La temperatura si esta alta humedad, los extremos que alcanzamos para nuestra región hoy en Central Park 94 grados, 97 grados en Poughkeepsie, nuestra gente en Newark ahí alcanzamos 96 grados y para usted que nos ve desde Islip ahí en Long Island 88 grados, lo difícil del caso fue que no se sentía, si se sentía mucho más elevado con la combinación de esa humedad, superamos ese índice térmico sobre 100 grados y para esta noche se va a mantener cálido ya, esperamos que cuando ya se oculte el sol las temperaturas mejoren un poco pero tenemos esa brisa que viene desde el sur transportando ese aire cálido y esa humedad hacia nuestra área así que ese índice térmico se quedará en el rango de los altos 80, a usar ese aire acondicionado, a tomar mucha agua porque ese aviso y esa advertencia de calor excesivo se extiende hasta mañana hasta las 8 de la noche y miren ese índice térmico para mañana en horas de la tarde, estaré detallando que nos espera para toda la semana, será que esto va a continuar por varios días o será que si viene un alivio en camino, esa información yo la tendré más adelante en mi segmento del tiempo, no se lo pierdas, Rosarina paso contigo Gracias, la información la tiene la autoridad en el tiempo nuestra, Tairi no, a Tairi para mañana la cosa se pone fuerte Hasta esta noche Rosarina, yo me estoy derritiendo acá porque apagué el aire acondicionado un momentico para que no escuchen el ruido ya del otro lado de su casita Pero desde mi casa hacia la suya señores, les quiero contar que esperamos en cuanto a las condiciones del tiempo, gracias por la sintonía con nosotros, es fin de semana y si estoy en el fin de semana, usualmente estoy de lunes a viernes pero estoy visitando aquí porque estoy cubriendo a mi compañera Rachel Vámonos directamente a hablar de las condiciones actuales, vamos a tener una mañana, iniciamos ya nuestra primera ola de calor de la temporada de verano Para el martes 93 grados, 89 grados para el miércoles, para el jueves algunas tormentas aisladas con una